Música 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 ¡Oh! ¡Shot! ¡Que se escucha! Siento tan mucho que estoy Ausente de la realidad El camino casi se da viento No creo que pueda soltarlo El mito sigue creciendo Se ha hecho tarde para hablarlo Y vives solo para volverlo Lo vuelvo a encontrarlo No Su voz despierta en mi ciudad Escribo en mi versos Y soy yo Y sé cantar Para ti Para mi No Su voz despierta en mi ciudad Escribo en mi versos Y soy yo Y sé cantar Para ti Para mi No Para ti Para mi No 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 ¡Gracias por ver el video!